Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Detalles, Flores y Sabores. Aquí de nuevo haciendo una formación para este espacio en la cocina de Detalles, Flores y Sabores. Tengo una cebolla pequeña que he lavado después de haberla pelado. Le he cortado en trozos. Tengo un solo tomate con cáscara y pulpa. Tengo dos dientes de ajo que he machecado. Tengo orégano, pimienta negra, comino, pimentón picante, pimentón dulce, pimentón dulce, pimentón rojo picante. Tengo salsa de soja, tengo mostaza, tengo un poco de agua, sal, aceite y un agua. Hoy vamos a hacer pollo al horno, que ya está lavado, cortado y lavado. Pero vamos a mezclar todos los ingredientes para adobarlo. Lo vamos a dejar una media hora, como mínimo, por dejarlo más tiempo. Y así vamos a tener nuestro pollito que vamos a mezclar en este adobo que vamos a preparar. Cebolla y ajo, un poquito de agua para que friture. Pimienta, pimienta, pimientón, pimientona. Ya saben que hay pimientón picante, pimientón dulce, pimientón picante y pimientón dulce. Puedes añadirle las especias que tú quieres. Tengo orégano seco, pimienta negra, comino. Tengo un poco de soja o sillao. Un perú que es el saladito, así que vamos a controlar la sala. Un poco, que le va a dar color y sabor. Y luego tengo la mostaza. La mostaza vamos a hacer. Vamos a echar un chorro de mostaza. No es pollo a la mostaza. ¿Qué se parece? Se parece. Voy a trabajar con aceite de oliva. Dejo oliva. Un chorro de vinagre. A ver si será la música. A ver si no voy a contestar el teléfono. Un chorro de vinagre. Que también dejará que se suelte un poco de sal. Esto es un pan. Y lo llevamos a la licuadora. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos todo preparado. Y simplemente vamos a bañar nuestro preparado sobre el pollo. Recordar, tiene pimentón rojo, picante y dulce vegan, pimienta, comino, sal, soya o sillao, tiene mostaza, aceite, vinagre y sal. Y lo vamos a probar. Delicioso para la comida. Un pelín de sal, me la voy a las manos. Un pelín de sal más. Al gusto de cada uno. Y este preparado lo vamos a tener media hora. Media hora. Y básicamente es llevarlo al horno que eso ustedes ya saben, el horno tiene que estar ya prendido para que se vaya calentando. Y así. Pues volvemos. Voy a editar este video en dos partes para que podamos ver. Yo os dejo esto y volvemos. Ya estamos nuevamente. Ya encendí el horno. Y aquí va a estar media hora. En nuestro horno que hemos puesto a la mitad y fue lo más alto que tenga. Y lo vamos a colocar ahí media hora. Estaremos controlando para darle la vuelta. A veces no es necesario, pero estaremos controlando para darle la vuelta. Detalles, flores y sabores. Y nos vemos cuando esté sirviendo este pelito que haría una buena pasión de arroz. Otra huele de patatas. Y también para todos los detalles. Detalles, flores y sabores. La cocina y detalles flores y sabores.